Hablando de obras, el día lunes estaría por comenzar el asfalto negro, si Dios quiere. Están a llegar las máquinas de asfalto negro para la localidad de Arroyo Dulce. En Arroyo Dulce también se está trabajando en la entrada que están empezando a romper para hacer esa entrada de asfalto de concreto, ¿no? Lo van a hacer de asfalto de concreto que estarían en este momento, la cooperativa eléctrica está trabajando. Es decir que en una cantidad de obras bastante importante, y diría otra más también, empezamos el cableado, si no me equivoco, el cableado, la instalación de cámaras para hacer un centro de monitoreo descentralizado también en la localidad de Inés Indar. Lo vamos a hacer con el cuerpo de bomberos voluntarios, con un convenio como el que suscribimos en Arroyo Dulce, pero con una modalidad a lo mejor distinta. Pero nosotros, obviamente, se van a instalar alrededor también de... Yo no quiero decir un número que lo mejor no es, pero son alrededor de 12 cámaras. Son 12 cámaras que se van a instalar, o tal vez alguna más o alguna menos. Pero va a ser controlado también descentralizadamente por un centro de monitoreo, que es el segundo que hacemos en el partido de Salto, en el distrito de Salto. Primero fue Arroyo Dulce y ahora va a ser Inés Indar, para que los vecinos por lo menos se sientan más seguros, o que las cámaras que lo monitoreen, que estén monitoreados para saber qué es lo que esté pasando en este pueblo, ¿no? Es decir, que hay una cantidad de obras que estamos comenzando y que esperemos terminarlas a la brevedad posible. Sí, hablando, perdón, de la cantidad de obras, quería destacar, que no habíamos dicho, los tres cruces que se hicieron en la Avenida Antártida, pero de Cloaca, de Agua, perdón, porque veníamos hablando de Cloaca. De Agua se terminaron la semana pasada, son tres cruces realizados con tunelera, también por el equipo de la Cooperativa Eléctrica, que va a permitir equiparar presiones entre el barrio 97 Viviendas y toda la zona de retiro, como también equiparar las concentraciones de cloro y también mejorar toda la recirculación en la red. Eso nos han visto trabajando en la avenida. Sí, y también quería decir en el ámbito provincial que ya se está instalando el Obrador para el comienzo de la ruta 32 entre Pergamino y Arroyo Dulce. Nosotros lo que sí vamos a hacer, lo que estamos, seguimos haciendo, pidiendo, seguimos pidiendo, yo tuve una conversación bastante... ...de la Provincia de Buenos Aires, por el ya prácticamente agotador Camino Verdier, a ver si en algún momento, aparte del regado que le hacemos, después de alterar ese camino, hay novedades, pero yo no quiero anticiparme porque cada vez que digo una novedad de esta, después me sale el tiro por la culata. Pero sigo insistiendo con el Camino Verdier, espero que haya alguna posibilidad que en algún momento podamos tener fecha de comienzo o podamos tener alguna novedad, como todos nos comprometimos a tratar de llevarlo a Verdier, un alteo y algún impermeabilizado del camino. Y bueno, todos estos temas son temas que estamos trabajando a full y que queremos que los vecinos de nuestro pueblo y de las distintas localidades que los circundan puedan tener así un panorama más amplio de todo lo que en obras estamos haciendo en el municipio. ¿Las viviendas, las 34 viviendas? Se sigue trabajando en las 34 viviendas, siguen avanzando. Hay 100 viviendas pedidas y terminado el expediente, según tengo entendido, para los inundados también. Pero quiero ser claro, son para los inundados, pero son 100 viviendas pedidas, terminado el expediente, terminado el lugar donde se le van a instalar, pero no están otorgadas. Quiero ser claro en esto, no están otorgadas, no quiero crear una falsa expectativa. Y tenemos trabajando un expediente más por 100 viviendas que sigue su marcha normal en las distintas reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Ahora la provincia de Buenos Aires, lo que nos ha otorgado hasta el momento son 34. Si vienen las otras 100, bienvenido sea. Pero hasta el momento no tenemos más que esas 34.